Bueno, la Reserva es un lugar único en el cual uno puede disfrutar de trabajar con la naturaleza, de vivir experiencias nuevas a cada momento, son situaciones que no se vuelven a repetir. Cuando surgió la propuesta de este trabajo, mi familia me apoyó para que viniera y trabajara en este lugar. Tengo dos niños, uno de siete, Andrés, y Emilia, de casi tres añitos ya. Así que bueno, ellos han nacido acá, principalmente cuando son actividades que están fuera de los horarios cotidianos. Ellos siempre me acompañan, vienen, hacemos las plantaciones, caminatas, ellos están presentes siempre. Mi mamá siempre tiene muchas plantas y yo creo que eso fue un poquito lo que despertó en mí ese amor por la naturaleza. Y hace 11 años que estoy trabajando aquí. Bueno, las actividades que yo realizo son hacer las visitas guiadas, trabajar con los niños en lo que es educación, plantaciones, relevamiento de flora, de fauna, todo lo que es el trabajo de investigación, de identificar nuevas especies, todas cosas que en el trabajo diario de una persona a lo mejor es monótono, acá es todo el tiempo diverso. Si puedo contar alguna experiencia así distinta que me haya tocado hacer es criar pichones, a veces caídos de los nidos, y un poco vincularlo a esa tarea de madre, digamos uno lo une y nunca se me hubiera ocurrido que iba a hacer. La reserva es una reserva que tiene a toda la sociedad muy involucrada. La gente lo tiene muy arraigado a este lugar como propio. Sí, nosotros usamos el parque para recreación, para pasar el tiempo, todo el mate. Es como nuestro pulmón acá en Belville. Al contar con esta reserva y con la buena colaboración de Rebeca, que en todo momento nos acompañó, pudimos llevar adelante este proyecto institucional para hacer un vivero escolar, sobre todo con la producción de especies nativas. O sea, Rebeca está en todos los proyectos. Cuando salimos a eliminar exótica, está Rebeca. Cuando salimos a plantar, está Rebeca. Cuando viene gente de visita, está Rebeca. Y creemos que es una figura central que se debe mantener en el tiempo y es muy responsable, muy aplicada y muy estudiosa. Me gusta mucho hacer capacitaciones, incluso los cursos virtuales, aprovecho mucho que por ahí me limitan de como mamá. Muchas veces poder dejar a mis niños dos días ya, por ahí se complica. Me gustan mucho las actividades manuales, me gusta mucho hacer actividades al aire libre, caminatas, hacer tortas. A mi nene, por ejemplo, le gusta mucho la torta del garrobo, con la mina del garrobo. Me la pide hace mucho que no le hago ahora y me está pidiendo que le haga una torta con harina del garrobo, que le gusta mucho. Cuando empecé a trabajar acá, como que me sentía medio, porque como yo soy ingeniera agrónoma, me sentía medio como perdida en este campo. Y ahora que me fui enganchando, es como que no me gustaría cambiarlo por nada esto. Me gusta, me apasiona, es algo que realmente no lo cambiaría. A las chicas que quieran estudiar la carrera de guardaparques, les diría que se animen, que es una linda profesión, que deberían haber más mujeres trabajando en estos puestos.